La nueva versión de la obra aventurera a cargo del productor Juan Osorio dividió opiniones en las redes sociales y los medios de comunicación donde Irina Baeva recibió duras críticas en su debut considerándola no acta para el papel que le quedó grande Se mueve mejor mi lavadora, opinaron El Salón Ángeles de la Ciudad de México se convirtió en el escenario para ver de regreso la exitosa obra aventurera que hace años hiciera famosa la actriz Carmen Salinas y donde han encarnado al personaje principal Elena Tejero artistas de la talla de Niro Camarcos, Edith González e Itati Cantoral Esta vez tocó el turno de Irina Baeva quien no dio la mejor impresión pues el público aseguró que le quedó muy grande el papel considerando que no baila ni canta bien y además de todo lució muy tiesa y forzada en su desempeño Sef, que fue la primera función, a mí en lo personal no me gustó me aburrió mucho, estuvo Susana González leyendo un tezco como si fuera Carmen Salinas en homenaje 10 minutos un somnífero, Irina Baeva es hermosísima pero los bailes son otra cosa no es espectacular, ella no canta Coco máxima muy bien, dijo el periodista Gustavo Adolfo Infante cero ritmo de la señorita Baeva, literal no aplica Irina no baila, no canta, solo es una cara bonita pero sin talento México tiene muchísimo talento, como Edith Nadia está muy tiesa, para eso necesita mucho sabor parece robot, parece baile de 15 años se ve gris, muy equis, muy tiesa le falta carisma, sazón, sabor, no sé fueron algunas de las críticas que recibió sin embargo, hubo quienes quisieron darle el beneficio de la duda y esperar a que pasen más funciones para que se adapte a su papel pues estaba apenas, esta apenas fue la primera función del estreno y y y y y